El caso ocurrió en una residencia del barrio San Javier, al oriente de Medellín. Allí, según testigos y la policía, la pequeña de dos años de vida estaba jugando a las escondidas con su madre, quien la perdió de vista y cayó al vacío a una altura de más de ocho metros. La menor fue trasladada de inmediato por sus familiares a la unidad intermedia de San Javier, donde fue atendida por los médicos, quienes la encontraron sangrado fuerte por la boca y traumas de cráneo y tórax. El comandante de la Policía Metropolitana, General Óscar Gómez Heredia, lamentó el deceso de la menor y confirmó que se trató de un caso de descuido de los padres. Sin embargo, Marta Lucía Mafla Morales, abuela de la menor, desmintió esta versión y aseguró que no entiende por qué su nieta cayó al vacío. Funcionarios de Metrosalud explicaron que la niña ingresó con traumas severos en tórax y abdomen. Aunque los médicos trataron de estabilizarla para remitirla a un centro médico de mayor complejidad, murió en pocos minutos. Gracias. Gracias.